Denuncias de vecinos alertan a carabineros que en un sitio heriazo de la comuna hay un automóvil sospechoso. Vamos a fiscalizar un vehículo que está ahí en el sitio heriazo. Al parecer, aún hay gente en su interior. Hay que adoptar todas las medidas de seguridad. Listo, se baje del vehículo. Amor sobre cuatro ruedas, amor dentro de mi coche, te testigo las estrellas, crecimos toda la noche. Amor sobre cuatro ruedas, con el asiento inclinado, con los libros empañados. Carabinero de Chile, baje del vehículo, por favor. Ahí está mi identificación. ¿Concultaste la patente? Se están demorando más de la cuenta. Parece que es más que complicado vestirse dentro de un auto y con tanta gente mirando. ¿Tú ser compañero también seguiste y baje del vehículo? Voy a revisar el vehículo. Ya me imagino lo que le debe estar diciendo entre dientes. Mira dónde me trajiste. ¿Y ahora qué hacemos? Caballero, apúrese por favor, baje del vehículo. Con su carnet de identidad, licencia de conducir y la documentación del vehículo. Por fin, bajaron ambos ocupantes. Sin duda con la impresión, todo se derrumbó. ¿De dónde es usted? De películas. ¿Qué hace por acá? Vuelo a la vida. ¿Supelo a la vida acá en San Bernardo? ¿Sabes a qué te estás arriesgando tú? Que así como llegamos nosotros y no te diste cuenta, llegan unos delincuentes, te encañonan a ti, violan a tu polola, te jodan el vehículo y además se llenan a tu polola. A eso te estás arriesgando. Oye, ¿y siempre vienen para acá? Primera vez. Primera. Yo creo que la responsabilidad es bastante más grande y es una falta. Por último, la falta. El par se lo pagáis. Así es. El oficial a cargo de esta patrulla de civil tiene razón. Perfectamente podrían haberse convertido en víctimas de un delito. Es en estos sectores donde habitualmente las parejas son asaltadas por bandas de delincuentes. Tras conversar con el joven, Carabineros revisa el automóvil, donde lejos de encontrar algo anómalo, confirmamos el romanticismo de este señor, que procuró contar con la música adecuada. En este caso la canción, Déjame sin aliento, de Berlín. ¿Estamos creyendo algo legal al interior del libro? No, no. Bueno, finalizado el procedimiento, los pololos pudieron irse tranquilos a casa. Ya. Retírate. De seguro estos jóvenes enamorados aprendieron la lección y jamás volverán a un sitio heriazo a por olear. Te lo dice Carabineros de Chile.